¿Cuánto es el triple de la raíz cuadrada de 4 más la raíz cuadrada de 16 más 9? Todo esto dividido entre 3. Tenemos la raíz cuadrada de 4 más la raíz cuadrada de 16 más 9 que equivale a la raíz cuadrada de 25. Todo esto dividido entre 3. Ahora tenemos la raíz cuadrada de 4 más la raíz cuadrada de 25 que equivale a 5. Y esto dividido entre 3. Luego tenemos la raíz cuadrada de 4 más 5 que equivale a la raíz cuadrada de 9. Todo esto dividido entre 3. La raíz cuadrada de 9 equivale a 3 sobre 3. 3 sobre 3 es 1. Pero nos preguntan cuánto es el triple, así que esto lo multiplicamos por 3. Y tenemos 1 por 3 que es 3. De este modo la respuesta correcta sería literal b. ¿Cuánto es la mitad de la raíz cuadrada de 25 menos la raíz cuadrada de 80 más 1? Todo esto dividido entre 2. Tenemos la raíz cuadrada de 25 menos la raíz cuadrada de 80 más 1 que equivale a la raíz cuadrada de 81 sobre 2. Por lo tanto tenemos la raíz cuadrada de 25 menos la raíz cuadrada de 81 que equivale a 9 sobre 2. De este modo nos queda la raíz cuadrada de 25 menos 9 que equivale a la raíz cuadrada de 16 sobre 2. La raíz cuadrada de 16 es 4 sobre 2. 4 sobre 2 equivale a 2. Pero nos preguntan cuánto es la mitad, así que esto lo dividimos entre 2. 2 entre 2 equivale a 1. De este modo la respuesta correcta sería literal d.